Pero, ¿qué pasa cuando no queremos contar una noticia mala? ¿Dónde metemos lo positivo? A ver, a ver. Por la bajada. Eso ya es muy nicho, muy específico. Por la bajada, justamente ahí. No, no, no. Tiene que ser al inicio y reforzamos al cierre. Siempre que podamos. Y lo malo, lo que tiene un mensaje más insustancial, lo vamos a colocar al centro. Yo no me he presentado hoy. Hemos empezado directo. Hemos tardado 15 segundos en daros lo que vosotros habéis venido a hacer aquí hoy.